La verdad que muy bien las ventas, la verdad que se vendió bastante bien a pesar de que venimos medio complicados con el tema de los juguetes, que con la importación estaba medio complicado, se pudo conseguir bastante juguete y bueno, nuestra promoción era siempre que se anticipen a las ventas para que no se queden sin el juguete de la tele. Y bueno, por suerte eso dio resultado, también tuvimos muchas promos con tarjetas de crédito y de contado, entonces mucha gente anticipó la venta y fue conforme a nuestra expectativa. La verdad que hemos superado la inflación, entonces bueno, estamos muy conformes con eso. Y bueno, ahora haciendo el balance después que pasó las fiestas, yo creo que un balance positivo para arrancar el 2022. Es decir que si lo comparamos con las últimas fiestas navideñas de los años anteriores, ¿este realmente se pudo superar todo lo que significa también el aumento de los costos de los juguetes durante el año? Sí, sí, esta navidad sí, no así la navidad pasada, que la verdad que la inflación superó las ventas, en este caso no, aunque bueno, los juguetes han tenido un aumento importante, porque bueno, son todos juguetes importados y están atados al dólar, así que bueno, aumentaron los fletes en China y todo, y eso fue todo impactado el precio del producto acá en Argentina. Pero bueno, el peor problema era que no se conseguían y lo que se conseguía te cambiaron las reglas de juego, nosotros teníamos que comprar prácticamente de contado, no hay más financiación, entonces bueno, uno a veces paga de contado y después financia con tarjeta, entonces bueno, ahí tenía que tener una cierta espalda por poder abarcar eso y poder brindar ese servicio al cliente. En este caso lo pudimos hacer y dio muy buenos resultados, las tarjetas de crédito hicieron muy buenas promociones y también nosotros lanzamos una de contado efectivo, que dio su resultado y mucha gente, bueno, como te dije, anticipó la venta, que era lo que nosotros apuntamos para que no esté todo amontonado en los últimos días, y la venta, la verdad que fue buena. Para Reyes se va a trabajar de la misma forma, digamos, o sea, ustedes también sugieren que se compre con anticipación, que no se espere hasta último momento para buscar ese juguete que el chico está queriendo. Sí, sí, Reyes ya, bueno, es otro ticket, que Navidad obviamente, en las últimas temporadas se ha vendido mucho lo que es librería, ya para el colegio, mochilas, canoplas, así que nosotros ya esta semana estaríamos poniendo todo lo que es librería, que ya lo tenemos en nuestro depósito, ya estamos marcando, entonces, bueno, para Reyes se ha utilizado mucho en las compras de mochilas, canoplas, carpetas, y bueno, ya vamos a estar armados para eso, así que, bueno, esperamos que sea una buena venta como la de Navidad, y bueno, y que a todos les vaya bien, a todos los comercios de David, por supuesto.